El set El set No quiero a mi escuela nunca más Solo iré en los pobres No te sigo en las cosas No has ido a ninguna vez No sé curar con ti No sé curar con ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Llega la electrónica chicos Ahí, de una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!